La entrada a la tarde, 40 personas fueron asaltadas, sí 40, fueron asaltadas por tres sujetos armados que entraron a un templo de los testigos de Jehová. Estaban los testigos de Jehová en su acto religioso cuando entraron los zanfones y los despojaron a todos de sus pertenencias, carteras, bolsas, celulares. Se sabe que el atraco ocurrió en el templo ubicado en la colonia Constitución Mexicana, en la calle Artículo 41, esquina con calle Eduviges, al sur de la ciudad de Puebla. Hay tres sujetos encapuchados, amagaron a los feligreses, les quitaron los celulares, otros objetos de valor, para después huir cada uno en una motocicleta. A pesar de que se montó un operativo en la zona, no se logró detener a los ladrones que dejaron simplemente perplejos a los asistentes a este acto religioso que simplemente no daban crédito a lo que les había sucedido, bueno pues, este fin de semana en su templo. Bueno amigos, pues esta noticia, como viste, salió el domingo 27 de este mes, de marzo del 2022, hace unos cuatro días que estoy publicando este video. Suceso lamentable, la verdad es que es una pena, no es una burla. Esto pasó en México, en Puebla. Uno se pregunta, pues, ¿dónde está Jehová, no? ¿Dónde estaba tu Dios? ¿Dónde estaban los acomodadores capacitados? Despacitados para ese tipo de cosas. Pero, lamentable, Testigos de Jehová, de verdad lo siento, vamos a leer la noticia que salió. Entró un grupo de delincuentes a la congregación de los Testigos de Jehová para asaltar a todos los participantes de esa ceremonia. Fue en la tarde, ah, fue en la tarde de este 27 de marzo, cuando los asistentes, ubicado ahí en Constitución Mexicana, pidieron el apoyo a las autoridades luego de ser víctimas de un robo colectivo. Los afectados señalaron que habían sido tres delincuentes que despojaron a todos, carteras, celulares, dinero, joyas, puede ser. Según los testimonios, el asalto se llevó a cabo con lujo de violencia, donde los ampones, pues sí, fueron bastante duros contra los pobres testigos de Jehová. La Policía Municipal emprendió la búsqueda de los responsables, sin embargo, esto no dio resultado a los afectados, más que levantar una denuncia formal ante las autoridades ministeriales. Y bueno, tengan más cuidado, van apenas regresando de la pandemia y pues pasa esto, terrible, este domingo 27 de marzo. Tengan más seguridad, testigos de Jehová, no crean que de verdad Jehová los está protegiendo. Capaciten bien a sus acomodadores. No solamente tengan cuidado con los apóstoles, a saber si van o no, también tengan cuidado con muchas cosas, ¿vale? Este suceso imprevisto les acabe a todos. Y bueno, pues, triste y lamentable. Así que no es motivo de burla, mis queridos amigos, y cuídense mucho, testigos de Jehová. Hasta luego. Bienvenido. No hace falta ser testigo de Jehová para poder asistir. En las reuniones de los testigos de Jehová, podrá estudiar la Biblia, hacer buenos amigos y alabar a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!